El consultorio jurídico y centro de conciliación de la Universidad de Magdalena en esta etapa de confinamiento obligatorio decretado por el gobierno nacional ha continuado prestando sus servicios de asesoría y asistencia jurídica a través de sus estudiantes y docentes. Para asistencia y asesoría jurídica los usuarios de consultorio jurídico y de la comunidad universitaria el consultorio jurídico viene realizando otra actividad virtual a través de la cual busca que los usuarios tengan conocimiento de los procedimientos jurídicos que se deben adelantar frente a las medidas adoptadas por el gobierno en esta etapa de confinamiento. Esta actividad es un Facebook Live que se transmite a través de la página de Facebook del consultorio jurídico y que tiene como finalidad mantener informado a los usuarios acerca de las medidas que son adoptadas y consiste en realizar una comparación entre el compendio de normas que reglamentan los procedimientos en cada una de las áreas del derecho frente a las medidas adoptadas para esta etapa. Es grato para el consultorio jurídico del programa derecho de la Universidad de Magdalena seguir presentando al servicio de la comunidad temas de interés general mediante estos conversatorios virtuales que se han venido ofreciendo semanalmente en las diferentes áreas del derecho con el objeto de mantenerlos actualizados en el acontecer de los mismos. Los docentes de cada área nos hemos reunido, analizado y evaluado las distintas medidas tomadas por el ejecutivo y aquellas consultas que nos generan los usuarios y a partir de allí planteamos un tema en general. Además de los Facebook Live, el consultorio jurídico también realiza las audiencias virtuales de conciliación. Es así como luego de coordinar con los usuarios ya tenemos programada la realización de tres audiencias virtuales en uso de los métodos alternativos de solución de conflicto. Unimandalena siembra innovación en el desarrollo de las actividades e inclusión, pues ya no solamente llegamos a la comunidad estudiantil sino a los distintos territorios a través de las distintas herramientas virtuales.